El ayer es historia, el mañana es un misterio y el hoy es un obsequio, por eso se llama presente. Dío, me encanta esa frase, me encanta esa frase, es genial. Y es una realidad, es decir, nos olvidamos de vivir el presente, pensando en problemas pasados, pensando en los posibles problemas futuros, pensando en el easy, easy, easy. Joder, chicos, chicas, de verdad, el easy es el peor de los males que tenemos en la cabeza. Nuestro cerebro puede ser lo más puñetero que es nuestro peor enemigo. Nosotros somos nuestro peor enemigo, nos tenemos que vencer, tenemos que pelear contra nosotros, esa es nuestra primera misión. Y después lucharemos contra el mercado, que bueno, que está ahí, está aburrido un poquito, que si me voy para arriba, si me voy para abajo. Vamos a ver un par de cositas, porque creo que son interesantes ver lo que pueda pasar, primero lo que ha pasado, y segundo lo que pueda pasar. Pero no deja de ser un easy, ¿vale? Tener en cuenta siempre, buscar un equilibrio entre, entre, o salir entre, equilibrio entre, noticias, economía, macroeconomía, bancos centrales, estados, análisis técnico, ¿vale? Hay que buscar ese equilibrio y ese momento en el que uno afecta al otro y el otro afecta al uno, el técnico nos indica cosas que pueden pasar, pero luego resulta que llega la macroeconomía. Por ejemplo, algo que puede hundir, ya no digo los mercados, tu negocio, tu propio negocio, son los presupuestos generales del Estado. ¿Cuántos de vosotros conocéis los presupuestos generales del Estado? Aunque sea a groso modo. Pues creo que a lo mejor si tienes un negocio es interesante. ¿Por qué? Porque en función de cómo vayan esas partidas, cómo hayan engrosado, quizás, quizás, en la parte en la que tú estés, dices, ya, pero es que yo no cobro nada del Estado, ya, ya. Pero ese sector puede afectar bastante a lo que tú haces, de forma directa o indirecta. Entonces, las decisiones buenas o malas que tomen los políticos respecto a eso nos afectan a todos, evidentemente, pero hay sectores a los que pueden estar más o menos afectados. Entonces, al final, hay que estudiar más de lo que, bueno, ya vendrá, lo que venga vendrá y ya lo mandaremos. Creo que hay que estar un poquitito más preparados. Y, sobre todo, vivir el presente, vivir el momento, vivir ese camino que nos lleva a... Así que, venga, vamos a irlo. Comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Y sí, 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 se acabaron las ofertas, ya lo siento, en la web se acabaron las ofertas y me habéis preguntado, ya, ¿qué es lo que me sorprende? O sea, no has cogido la mejor oferta del año, pero ya me estás preguntando, ¿cuándo son las siguientes? Pues las siguientes son el año que viene. Con el cumpleaños de mi nieta, la de suscríbete y dale a la campanita, pues esa, esa es la que viene dando los regalos de Reyes. Entonces, su cumpleaños es el 2 de enero, o sea, que hasta el año que viene no tenemos ofertas, pero evidentemente no son iguales que las que ha habido ahora, ¿vale? No, no, a ver, sí tienen que ver, porque son muy buenas, como siempre. Además, hay gente que tiene la oportunidad de Reyes Magos, pero eso lo está mi niña. Y hasta el día 2 que es su cumpleaños, Nasti de Laplastia, así que ya lo siento, chicos. Si queréis hacer algo antes, ¡es imposible! En fin, sobre todo porque los que renováis muchas cosas y demás que estéis renovando, tenéis en los primeros días de eso que se caduca. De repente os desaparecerán los skids y esas cosas. En fin, pero, por cierto, el que lo renová, lo renová desde la fecha que lo compró un año, ¿vale? Se suma otro año, otros 365 días. Dicho esto, SP500, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, señores? Bueno, pues ya vimos cómo perdimos la zona de soporte, hemos tocado otra vez ahora que era una resistencia y de momento no hemos podido con ella. Hoy hemos intentado tocar la parte baja otra vez, no hemos podido con ella y nos hemos venido abajo. Esto, lo que nos invita es a pensar, ¿vale? Que a poco que aprieten un poquito a la baja nos vendremos a la zona de los 3750 aproximadamente. Quizás un poquito más abajo, quizá la línea, que es donde tengo la línea roja, 3722, 3725. Bien, dicho esto, ¿cómo afecta a Bitcoin? Pues ya vemos día rojo de uno, pues día rojo del otro. No hay más. No hay más. ¿Qué hicimos? Recordad que hablamos, vamos a volverlo en cuatro horas, que se ve un poquito mejor, de este famoso, perdimos la línea de tendencia, pullback, intentamos volver al máximo, no hemos podido, para abajo. Estos cuatro horas, en una hora se ha visto bastante bonito, hemos perdido la zona de 50 definitivamente, con lo cual lo más fácil es que el camino sea un poquito tortuoso hasta llegar a la parte de abajo. En una hora ya hemos tocado, ¿vale? El primer toque. Que recordad que dijimos, buscando una entrada, la entrada perfecta, una parte, una parte, ¿vale? Ojo, una parte de esa entrada perfecta, podría ser el toque RSI. No el primer, no, 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 no. El primero es el de aviso, el de activa de, pum, pum, sentido ránido. El segundo o el segundo bote que haga aquí, ¿vale? Podría ser ya la primera entrada. Y si vuelve a hacer otro diente, podría ser ya la segunda entrada, dependiendo de qué de las... Bueno, eso ya sea en el curso el que quiera, que se moje el culo. Bien. A partir de aquí, en una hora, pues ya vemos que lo que hay, ¿no? Hemos perdido esta zona de mínimos, toda esta zona en la que hemos estado tonteando, ya está perdida. Objetivo, mínimos anteriores. Hemos estado ya en la zona de cierres, ¿vale? Es justo donde ha venido la mecha, zona de los cierres del mínimo relativo anterior, en una hora, ¿vale? Una hora. Bueno, y hemos rebotado. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, pues estamos todavía en una zona un poquito... Así, así. Fijaros que si hace simplemente esta figura, yo digo... ¿Veis que parece un tiburón boca abajo? Aquí también. Parece un tiburón que va a morder así boca abajo. Pero el tiburón no muere así. Nosotros somos de los que mordemos así. Que pasa también, ¿vale? En el otro lado. ¿Veis que tenemos aquí un tiburón con nariz muy... Muy ancha. Aquí la boca la tiene un poco diferente. Entonces, bueno, esa misma figura se muestra boca arriba y boca abajo. En este caso, ¿vale? Podemos hacer otra figura boca abajo. Una primera y una segunda. Una primera y una segunda. Fijaros, en este caso, dónde estaba la primera y dónde llegó la segunda. En este caso, dónde está la primera y dónde llegó la segunda. En este caso, ya sabemos dónde está la primera y dónde llegará la segunda. ¡Ay! Veremos a ver. Ahora, después de eso, puede ser que haya un rebote y ahí es donde podamos hacer esa entradita. A ver, hablamos de entradas, sobre todo de futuros en esta temporalidad de una hora, ¿vale? Y no podemos pensar en entrar, pero bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero sí, normalmente pasa una entrada de futuros, yo que sé, a 5X y te haces un 1%, pues te haces un 5%, que lo haces en un ratito, en unas horas y ya la saca. Entonces, eso es bueno. Está bien. Pero, si pensamos en entradas diferentes, en estradas sobre todo el spot, pues tendremos que irnos al gráfico de diario y buscar puntos en diario. Ahora mismo no los tenemos. Y el punto en diario es que estamos en tierra de nadie, RSI en tierra de nadie, por debajo de 50, con lo cual, destrucción total. Entonces, el punto estaba aquí, de entrada, ¿vale? El punto estaba aquí, de entrada. El punto estuvo aquí, pero con una confluencia diferente en esta zona. Bueno, ya me estoy pasando yo de listo. No os quiero, no os debo de decir más. Entonces, bueno, tenéis que tener en cuenta todas estas cosas, ¿vale? Y dependiendo de la temporalidad en la que estés trabajando, pues así, así hacer. Dicho esto, Ethereum, ¿qué ha pasado con Ethereum? ¿Qué podemos esperar de Ethereum? Bueno, lo mismo que David, ¿qué voy a decir? Simplemente estamos en estos días de espera. Toda esta zona horizontal de días. 6, 5, 6, venga, otro más. A sumar, ras. Un rollo de día. Que ha habido un poquito más de movimiento. Y bueno, como cuando hay un poco de movimiento, le haces zoom y te vas a una hora y dices, ¡ay, todo lo que se ha movido! Pues sí, porque el mercado es fractal. Entonces, lo que se mueve en una hora también, todas esas figuritas se mueven incluso en 5 minutos. Después bajar a 5 minutos y decir, ¡ay, wow, sí que se ha movido! Porcentaje más chiquinino. Sí, pero bueno, al final, una castaña, ¿vale? Es un aburrimiento, tenemos un poquito... Y debería haber un poquito de volatilidad para ver si hubiese un par de días así hasta final de año que diesen un poquito de alegría. Pero nada, mañana recordad que es el Día de los Santos Inocentes, por lo menos aquí en España. Cuidado con las bromas, ¿eh? Cuidado con las bromas. El Total Market, pues perdiendo también el fuelle. Y la dominancia de Bitcoin también pierde fuelle. ¿Pierde el mercado? ¿Pierde Bitcoin? ¿Han subido las altcoins? No, no, las altcoins tampoco han subido. Dólar Index, perdiendo la zona de 50, ¿vale? Recordad que lo estamos siguiendo en semanal. ¿Por qué? Porque nos dice muchas cosas importantes. De momento en semanal, pero bueno, también lo había hecho en estas dos semanas, pero está perdiendo la zona de 50. Eso está pasando. Es una realidad. Vamos a ver. Ya sabemos que cuando estamos en nuestra línea de medias, hemos pasado a la derecha. Pues lo más normal es que esta línea de medias empiece a ir poco a poco a crecer. Vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa con eso? Y por la parte de las altcoins, bueno, esto es Ripple, que sigue ahí en su... En su carrerita, otro día verde, a pesar de que el mercado está en el rojo, Ripple ahí está aguantando muy, muy bien. En la parte negativa, los Liberty Credits, el dinero gratis, ya ha perdido el centavo de dólar. Cache en 10. Kipterium One Earth. No sé si medio por ciento, pues después de la subidita, siguiente. No hay divergencia... Bueno, la hubo, ¿veis? Esto fue una divergencia bajista brutal de aquí a aquí. Vamos a verlo porque muchas veces... No, me estoy equivocando, ya decía yo, digo, si yo juraría que no había... No, me estoy equivocando, yo estoy... Esto hizo nutrió. No ha habido... Me voy a decir lo que quería decir. No ha habido ninguna divergencia bajista, ¿vale? Porque de aquí a aquí, si de aquí a aquí es bajista, debería haber subido para haber divergencia bajista. Con lo cual, es probable que aquí siga haciendo un poquito de banderita, un máximo, otro mínimo, y al final pueda volver a tocar el máximo anterior en One Earth, ¿vale? Nada más. El resto... Hay dibujos que están parecidos a él, pero es que One Earth sí tiene cierta fuerza. Mirad, GMT. Puff. Puff. ¿Ves? ¿Pueden bajar más las altcoins? Aquí tenéis la respuesta. Puff. ¿Vale? Básica Tension Token. Bajando. Y no es una de las malas. Y no es una de las malas. ¿Vale? Mir. Ya está... Símbolo incorrecto me da... Bueno, igual. Vamos a ver si ahora me lo da... Tampoco. Está dando error. Bueno. Da igual. One. Harmony. ¿Vale? Puff. ¿Que se pueden bajar más? Pues claro que pueden bajar más. Tezos. ¿Pueden bajar más? Anda. ¿Qué pasa con Litecoin? Pues que está en otra... En otra batalla diferente. ¿Vale? Está en otro punto de su ciclo distinto. Zcash. Bueno. Pues ahí está peleando. SIS. Intentando perder mínimos. Sin haber roto. Línea de tendencia. Entonces. Claro que pueden bajar más. Pueden bajar muchísimos más. ¿Vale? Entonces. Por eso digo que no creo ni de lejos que sea un momento para entrar en altcoins. Ni de coña. Por la parte positiva. Bueno. Tenemos DRDREP contra el USDT. Subiendo un 34%. Que no está nada mal. A esto subiendo un poquito más. Ha intentado ir a por la de 200. Pero bueno. Este momento. Con que se quede ahí. He pegado a la 100. Que lo tenga. Enhorabuena. Se puede pegar con un canto de los dientes. A partir de aquí llevamos ACFX con un 10%. TKO un 7,88. Bueno. Está nada mal. Esa recuperación ahí. Intentando pasar. E ir a por la media de 50. Pasa esta pegada a la de 200. Bit2Me. 7,5. Bueno. Pues fijaos que lleva una escalada interesante. Media de 50. Si la consigue pasar. ¿Vale? Si mañana confirma. Puede irse a por la de 100. Fijaros. Mirad por donde. Bit2Me. Ahí. Ayudando a la gente. ¿Qué le voy a decir? Pues ahí está. Cumpliendo. Empresa española. Que cumplan. Bien. Melo está mirando por aquí. Bueno. Se propuso un protocolo a AB. 2,5%. Bueno. Son cosas de las interesantes que van pasando. Poquito a poquito. Filecoin. 1,137. Poco que decir. Porque se ha desinflado completamente. Después de intentar atacar la EMA. Y los shorts de Bitcoin. Intentando. Bueno. Pues no perder la media de 200. Fijaros. Desde que perdieron. Esta zona del 50%. Pues ahora están horizontales. 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 ¿Vale? Y ahí están en la media de 200. Parece que están haciendo ahí. No sé. Un arco iris. Alguna cosa. Alguna cosa muy rara. Es curioso. ¿Vale? Que se esté manteniendo en la media de 200 días. Es muy, muy, muy curioso. ¿Vale? Creo que en cualquier momento pueden empezar a subir. Puede ser. Pero bueno. Yo creo que si empiezan a subir. Si empiezan a subir. Bueno. Tenemos aquí un cruce malo. Yo creo que sería hasta el 50% para volver a intentar bajar. Ya veremos. A ver. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Ripple 1.20. Pues lo he dicho. Que sigue ahí con su pelea. Y con Pound también un 1% arriba. Tampoco hay mucho más que comentar. Que yo creo que ya es suficiente. Con que haya algunas cuantas que estén aguantando un poquito. Pues bueno. Nos dice cositas. Ripple. Creo que lo he dicho. Lo que ya he dicho en días anteriores. Creo que puede estar marcando un doble suelo. Si ese doble suelo se cumple. Vamos a ver la ruptura de estas medias que tenemos aquí. Sobre todo la de 200 me interesa mucho. Primero la de 50 evidentemente. Un cruce al alza. De nuestra línea naranjita. Con la línea moradita. Nos indicaría que posiblemente. Nos vayamos otra vez a la zona de los 0.50. Estaría bastante bastante bien. De momento. Primer objetivo. La zona de 0.40. Vale. Yo sé que no es mucho. Pero bueno. Desde donde estamos ahora mismo. Aproximadamente. Nos va a llevar como un 10%. Si más o menos. Entonces bueno. Estaría bastante bastante bien. Viendo como está el resto de mercado. Vale. Viendo como está. Por ejemplo. Bitcoin una hora. Bitcoin cuatro horas. Vale. Está sangrándose un poquitito. Y si pierdes tener. Mínimo anterior relativo. Donde hemos venido a tocar. A los cierres. Pues. Ya sabemos que nos iríamos a la zona de los 16.5. Tampoco son pérdidas grandes. Es decir. Hemos pasado de intentar tocar los 17. Bueno. A estar en 16.700. 16.600. Tampoco es una. No es una gran pérdida. Pero. Son movimientos que aburren al santo hop. Y aburren al mercado. Y cuando Bitcoin se aburre. Baja a buscar dinerito. Dicho esto. Chicos y chicas. No me enrollo más. Invertir con mucha cautela. Y que la paciencia os acompañe. Chao. Chao. Chao.